Es un placer observarte sin que sepas que yo existo Por eso nunca insisto, eso nunca lo entendió ni el chico más listo Por eso a todos los demás los dejaste en visto Pierdo el juicio, me descarto, me desquicio y esto solo es el inicio Nadie nunca se atrevió a lanzarse a un precipicio Gritaré a los cuatro vientos que el amor es como un vicio Que te consume lentamente a su mente Inerte ante la suerte de este vagabundo incoherente Que en las noches y entre frío de la calle va sonriente Aunque haya perdido un par de dientes Tu cuerpo el que perece pero no tu mente Eso es lo que te hace interesante entre tanta gente No sé si lo comprendes No sé si lo comprendes Acaso en estos días se valora la poesía Del que llora de alegría cuando nadie está despierto Si el ruido de la ciudad cae a toda la verdad Seré un oasis en medio del desierto Que tu valor sea el de tu pensamiento Y no tu vestimenta cuando ya estés muerto Yo me dedico a pensarte entre el humo y trascender Mientras me esfumo entre todo esto que siento Acaso en estos días se valora la poesía Del que llora de alegría cuando nadie está despierto Si el ruido de la ciudad cae a toda la verdad Seré un oasis en medio del desierto Que tu valor sea el de tu pensamiento Y no tu vestimenta cuando ya estés muerto Yo me dedico a pensarte entre el humo y trascender Mientras me esfumo entre todo esto que siento Girl Yeah S.A.K.A. Old Soul Desde la Black Home Surprise City Motherfuckers S.L.S. en la casa Sobredosis en la casa Yeah S.A.K.A. Old Soul 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 S.A.K.A. Old Soul